Como ustedes conocen, en esta época de fin de año, que hay miles de cubanos que viven en el exterior y vuelven a la isla, y hay miles de cubanos rentando vehículos en Cuba, se incrementan desgraciadamente los accidentes de tránsito. Y entre las causas fundamentales de los accidentes de tránsito en Cuba están la situación del parque automotor, carros viejos, carros que no tienen buenos frenos, que no tienen buenas gomas, que no tienen buen mantenimiento, porque en Cuba eso es imposible. Recuerden que Cuba es un país con una dictadura que no impide, que impide que las personas puedan reparar sus autos, comprar piezas de autos, entrarlas a Cuba con naturalidad, que existan dealers autorizados en Cuba, que los precios además sean accesibles. Ese es el número uno. El parque automotor está en bastante mal estado. Segundo, las carreteras en Cuba están en un pésimo a mal estado. Tercero, en Cuba no existe una educación vial. Cuarto, la señalización en Cuba es prácticamente nula, y si usted va a provincia, más nula aún. La situación con el alumbrado en las vías es totalmente crítico. Por eso estoy haciendo hincapié en cada cubano que va a estar con su familia, que va a disfrutar días, por favor, sobre todo a quienes viajan desde el exterior, a conducir con muchísima precaución. Es muy triste tener que estar aquí e informar que en las últimas horas, un cubano, joven cubano, y aquí está la información, un joven cubano de Jallalía murió en un accidente de tránsito en Holguín. Esta es la imagen de este joven. Desgraciadamente perdió la vida en este accidente, según reportó el sitio digital Cibercuba. Michael Michel Calzadilla Mulet, de 35 años, falleció en un accidente de tránsito ocurrido sobre las 7 de la mañana en la zona, conocida como Platanillo, en el municipio de Mayarí, Holguín. The Cuban News Post dice que Calzadilla vivía desde hace poco más de tres años en Jallalía, tras ser reclamado por su mamá a través del proceso migratorio de reunificación. Él había viajado a Cuba a conocer a su hija más pequeña, que quedó huérfana a los 12 días de nacida. El accidente se produjo, y voy a detenerme aquí, antes de pasar al próximo accidente. El accidente de este joven se produjo cuando el Lada, en el que viajaba Calzadilla, con otros dos jóvenes, Mohamed Mesa, de 24 años, y Yasmani González Peña, de 28, chocó con una rastra de la construcción frente a la bodega de Platanillo, por motivos que se desconocen. No sabemos si este Lada, que aparece en el fondo, es el Lada involucrado en el accidente. Como resultado del accidente, falleció Michael Michel Calzadilla y las otras dos personas que le acompañaban resultaron heridas. Mesa recibió una herida en la cabeza y fue trasladado al Hospital Lenin, que es el hospital más importante de Holguín. González Peña fue atendido en el cuerpo de guardia del Hospital Mártires de Mayarí. Los tres viajaban de Holguín a Mayarí cuando ocurrió el siniestro, una zona que conozco, carreteras muy complicadas, carreteras con curvas en mal estado y carreteras sin la señalización correspondiente. Y observe, viajaba en un auto Lada. Este es otro accidente que sucedió en la madrugada de este lunes en Ciego de Ávila, cuando un camión particular destinado al transporte de pasajeros chocó contra este auto ligero en la carretera central. La noticia la dio en las redes sociales Joerlandis Cordero, quien tomó estas fotos, las tomamos de su Facebook. Él dice que no hubo heridos por suerte, solo el susto. Hay que cuidarse mi gente y no se acabe el 2020, dijo esta persona en su muro de Facebook. Dice que él fue testigo del choque, pues venía como pasajero dentro del camión de transportación privada. Observen cómo quedó este otro vehículo, un auto de turismo, que aparentemente habría tenido la culpa de este accidente porque dio un giro y bueno, chocó contra este camión. Por suerte nadie resultó herido, pero nos muestra nuevamente que si es un tour, está rentado, viene la persona desde el exterior. Hay que manejar con muchísimo cuidado. Siempre se los digo, cuando usted va a Cuba, usted tiene que estar pendiente de su auto, del otro auto, de la carretera, de la vaca que se le cruza, del chivo, del ternero, de todo lo que pueda suceder, no solo de la carretera en Cuba. Como promedio, se registra un accidente cada 55 minutos. Hay un promedio de 24, perdón, 24 accidentes de tránsito diariamente, es decir, cada una hora. Y hay un muerto cada 55 minutos. Este otro accidente, dos almendrones en Matanzas, al parecer uno de los autos cruzó el separador de la vía, impactando al otro que venía en sentido contrario. Esto se reportó en el grupo de Facebook, accidentes, buses y camiones, por más experiencia y menos víctimas. El propio internauta que se identificó con el nombre Gallos de Pelea, dice que no hubo que lamentar pérdidas humanas, pero ambos autos sí sufrieron daños visibles en su carrocería. El lugar específico del accidente, frente al edificio 14 Plantas, de Vía Blanca a Barradero. Otro de los comentarios del grupo dijo que se trataba dos autos dedicados al turismo, por el alto interés que despiertan en los visitantes. Así que no me extrañaría incluso que fueran rentados para viajes, estuvieran en carreras. Uno perdió el control, sabemos el problema que hay con la dirección de todos estos vehículos y así terminaron estos autos. Mi consejo, mi comentario a usted que está viajando a Cuba, a usted que piensa viajar a Cuba, por favor, cuídese usted y cuide sus familias. Recuerde que un accidente de tránsito es un hecho triste y lamentable en cualquier lugar del mundo donde este suceda. Pero también les recuerdo que en Cuba es más triste y lamentable esto porque no hay compañías aseguradoras, porque no le van a pagar por los daños que usted tenga en su auto, no le van a pagar por los daños que usted tenga sobre otras personas. Usted puede determinar, si usted es el que va al volante, vive en los Estados Unidos, puede determinar arrestado para hacerle pagar por todo. Conozco casos y me han llegado informaciones de que sucede de esa manera. Pero además, imagínense después que usted tiene un accidente, pérdida de su vehículo, en el mejor de los casos, que no haya pérdida humana, que nadie resulte herido, solamente la complicación de volver a reparar ese vehículo en un país donde no hay nada. Pero por favor, mi mensaje, donde quiera que usted esté manejando, hágalo con mucha precaución, hágalo con mucha vigilancia, esté atento. Pero recuerde que si va a manejar en Cuba, todo se tiene que triplicar. La tensión al volante, no consumir bebidas alcohólicas, no ir a excesos de velocidad, porque los autos están en mal estado, porque las carreteras están en mal estado, porque la persona que está manejando frente a usted tiene un auto que está peor que el suyo, por lo general, no hay líquidos de freno, no hay zapatillas para ajustar los autos, las direcciones de los autos están en mal estado. Así que por favor, conduzca con mucha precaución. Recuerde que tiene que cuidarse usted, tiene que cuidar su familia, y tiene que cuidar la familia y a las personas que van cruzando la vía. Recuerde que en Cuba se le va a atravesar un coche, una bicicleta, una vaca, un caballo. No va a haber la separación entre líneas, no va a haber que hay alumbrado, se va a topar un bache en el sitio donde menos usted se lo imagina. Tiene que tener en cuenta que el que va manejando por delante de usted no va a respetar quizás esa señal de seda al paso o la velocidad. Que si va por la carretera central, la carretera de la muerte en Cuba, recuerde que si le va a pasar un ayutón por delante, ellos se creen los dueños de la carretera. Por favor, cumpla con cada una de las indicaciones y maneje, no como si estuviera en el Palmetto, aquí en el 826, en la I-95, en la I-75, o en cualquier carretera interestatal de cualquier otro país del mundo. Recuerde que está en Cuba y es como manejar como si fuera una bicicleta. Este es el mensaje que les tengo, y por supuesto quería hablar de estos tres accidentes de tránsito que sucedieron en Cuba en las últimas horas, uno en Matanzas, otro en Cienfuegos, otro en Holguín. Este último, el más triste, el más lamentable, le costó la vida a un joven. Aquí está la información a este joven, que fue identificado como Michael Michel Calzadilla Mulet, de 35 años de edad, quien había viajado a Cuba a conocerse, según Cibercuba, a su hija de tan solo días de nacida, quien se había quedado huérfana. Muy triste, muy triste esta historia y nuestras condolencias para sus familiares.